Muy buenas, ¿qué pasa? En la jornada de descanso de este Tour de Francia 2018, el Movistar y los líderes del Movistar han hecho una rueda de prensa y os la quería comentar porque me parece muy interesante lo que han dicho y nos va a servir también para saber qué debemos esperar en esta última semana del Tour de Francia 2018 sobre Mikel Landa, Alejandro Valverde y Nairo Quintana. Y antes de comentaros las declaraciones, recordad que esta noche hacemos un directo a las 11 y media de la noche horario español, en Colombia serán las 4 y media y si vivís en otro país podéis buscar la diferencia horaria y me gustaría que estuvierais porque queremos comentar todo lo que resta de esta última semana del Tour de Francia y también cómo va a gestionar el Sky el liderazgo de Geraint Thomas y Chris Frum. Así que si le dais a la campanita y si no estáis suscritos, suscribirse. Si le dais a la campanita una vez que empiece el directo o 30 minutos antes que suele avisar, YouTube os va a avisar y así podéis estar pendientes a ese directo. Y las declaraciones de los líderes del Movistar, en primer lugar Mikel Landa ha comentado, debemos intentar degastar al Sky, vamos sexto y octavo en la general y otros ciclistas pueden ayudarnos a hacerles daño. Han perdido a Moscón, un corredor polivalente e importante, así que supongo que se resentirán. Nosotros lo vamos a intentar, estuvimos lejos en la segunda semana pero siempre nos ha ido mejor en la última. Buscaremos nuestras opciones. Camino de Carrascona, noté mucha mejoría en la espalda, soy optimista, deseo encontrarle el máximo a esta tercera semana. Tenemos que hacer algo y pasar al ataque. También Alejandro Valverde ha comentado, lo intentamos desde lejos en varias ocasiones sin suerte, ahora toca la tercera semana. Y en el Sky llevan muchos días de trabajo duro y disponen de un corredor menos, serán jornadas cortas y explosivas. Si se debilita su equipo, optaremos a cosas bonitas, aunque somos realistas y estamos lejos. Dumoulin y Roglic pueden ayudarnos. Sin embargo, Samwell corre a ruedas y Lotto y Jumbo más o menos similar. La labor del equipo para la clasificación en general la representamos nosotros, nos gustaría más ayuda. En Pirineos tenemos un territorio propicio y pretendemos aprovechar cada jornada. Y por último Nairo Quintana ha comentado, vinimos a por el título y nos preparamos bien. La semana que pasó no fue la mejor para nosotros, tuvimos dificultades pero creemos que podemos dar la vuelta a la situación. Contamos con la fortaleza y el convencimiento de que la tercera semana vamos bien en el Movistar. Los rivoles están sólidos, pero plantearemos una buena estrategia para dar un paso adelante. Trataremos de recordar y sacar diferencias. No pensar en números, sino en sacar lo mejor para nosotros mismos. Pues bien, estas son las declaraciones de los tres gallos del Movistar. Yo saco un resumen de Landa que tienen que ir al ataque y que el objetivo es desgastar al Sky. De Valverde que está pidiendo más ayuda de otros equipos y que también lo van a intentar haciendo ataques de que uno se escape y luego otro vaya detrás. Y sobre Nairo Quintana que él no pierde la fe al título y que va a intentar hacer ataques lejanos para acabar con la hegemonía del Sky. Pues quiero que me pongáis en los comentarios qué pensáis de las declaraciones de tanto Landa como Valverde y Nairo Quintana. Ponedmelo abajo en los comentarios qué pensáis, si creéis que son realistas, si creéis que va a ir a buen puerto, si no lo creéis. Y lo comentamos un poco, me gusta mucho comentar y responder a muchos de vuestros comentarios. También si no estáis suscritos, suscribirse y darle a la campanita. Y recordad, esta noche directo a las 11 y media de la noche horario español, 4 y media en Colombia. Espero que estéis para que la comentéis conmigo porque me gusta dar mi punto de vista, pero también vuestro punto de vista. Que lo tengáis en el chat del directo para que así sea un vídeo más completo. También apoyar los vídeos con un like como siempre y compartirlo con todo el mundo. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.